Tanto a tu me ves así son, tan simple como un misterio, no me podría preparar salir de lo original, original y ser mismo. No necesito aparentar, nada preciso juntarte, cuido solo que se mantenga en mi interior, mi natura es el amor y mi paz, y mi paz es lo que ofrezco. No necesito aparentar, nada preciso juntarte, cuido solo que se mantenga en mi interior, mi natura es el amor y mi paz es lo que ofrezco. No necesito aparentar, nada preciso juntarte, cuido solo que se mantenga en mi interior, no necesito aparentar, nada preciso juntarte, cuido solo que se mantenga en mi interior, no necesito aparentar, nada preciso juntarte, cuido solo que se mantenga en mi interior,